Estoy rodeado de criaturas, son bastantes, son como dinosaurios, pareciera que tuvieran alguna especie de infección, porque la cabeza no la poseen, hay como un insecto. Voy a escapar Imediatamente antes de que ese individuo me puede hacer danno, vamos a saltar con toda la fuerza. ¿Qué es eso? ¡Waaah! ¡Hia! ¡Yuuuh! ¡Es que es rebaloso ya! ¡Eeeewi! ¡Eche en paja! ¡Woo! 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 ¡Vamos bajando a toda velocidad! ¡Woo! ¡Yuu! ¡Woo! ¡Spero que ni ver ya nada ganamos muchos obstáculos! ¡Se llega el muchacho! ¡Que me vea ya! ¡Eche en paja! ¡Ahhh! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¿Qué lugar tan raro es este? ¡Ah! ¡Pero! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿El mismo dinosaurio? ¿Cómo me mantengo aquí escondido? No sé de qué sea capaz. No voy a enfrentarlo de una vez. Voy a esperar. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?